Diputado, bueno, ¿qué opinión le merece la situación por la cual está atravesando el país en este momento, incertidumbre política y económica? Sí, la que tenemos toda una tremenda preocupación, digamos, por ver cómo un país tiene que girar en torno a una dinámica que nosotros la definimos como la dinámica de la grieta, que se retroalimenta a sí misma y que un día nos ofrece un capítulo de un lado y al otro día nos ofrece el capítulo contrario de manos de una oposición que tampoco da el ejemplo de concentrarse en tratar los temas que verdaderamente le interesan a los argentinos y que tanto necesitan los argentinos para resolver y realmente superar esta dificilísima situación. En medio de eso creo que hay que guardar la cordura, el pueblo argentino en general no participa de ninguna de estas locuras y creo que finalmente se va a encontrar el rumbo que, bueno, que realmente nos haga meternos en todas aquellas cuestiones que realmente exige hoy imperiosamente un país que a través de la inflación, a través de un tejido productivo verdaderamente lastimado que no admite ya más parches como se intenta desde el gobierno nacional desconociéndolo incluso a esos parches por los mismos protagonistas o los mismos miembros. Ahora resulta que en este país que parece el de Alicia en el país de la maravilla, quien integra el gobierno no integra el gobierno y por lo tanto no paga las consecuencias, pretende desconocer lo que su propio gobierno lleva lleva adelante en este sentido. Bueno, esta irracionalidad tiene que ser superada por todos aquellos que pensamos que Argentina merece racionalidad, merece sentido común, merece ser un país normal, no otras consecuencias. ¿Qué tiene Córdoba para aportar en este sentido? El modelo cordobés, para aportar, es un modelo que puede siempre mejorarse, pero que tiene precisamente en el sentido común, en cuestiones tan básicas como el respeto a la institucionalidad. A ver, si usted le pregunta a cualquier cordobés, si piensa que mañana, por ejemplo, su gobernador va a cambiar radicalmente de posición respecto a la que viene teniendo como conducta, como actitud de gobierno, etc., le va a decir que no. Entonces la certeza, la previsibilidad es muy importante para la vida de, en este caso de los cordobeses y de los argentinos. Lo que no tenemos los argentinos es certeza, no sabemos con qué, para ahí nos vamos a levantar mañana.